Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá. Israel, asesino del pueblo palestino. Asesino del pueblo palestino. Muy triste gente, la volvemos a encontrar en las plazas de 100 de ciudades. Como hace pocos meses, volvemos a unirnos contra el racismo, la barbarie, el odio y el despojo al que el Estado sionista condena a miles de niños y niñas, hombres y mujeres palestinas. Y ante el silencio cómplice de la comunidad internacional, hoy nuevamente nos unimos a la rabia y en el abrazo con el pueblo palestino, un pueblo digno que lucha y resiste. Ayer, Estados Unidos, desoyendo todas las recomendaciones de organismos internacionales, trasladó su embajada a Jerusalén. Y la cantante Neta, ganadora de Eurovisión, en un vergonzoso ejercicio de Pulpres Wanchit, celebró un gigantesco concierto. Todo ello a menos de 100 kilómetros de donde el ejército israelí asesinaba manifestantes. Las protestas palestinas se enmarcan dentro de la marcha del retorno, una acción continuada de resistencia que la sociedad palestina de Gaza ha mantenido durante seis semanas, exigiendo el derecho al retorno a los territorios ocupados y el respeto por parte de Israel de los derechos humanos más elementales. Durante este mes y medio de protestas, más de 80 personas han sido asesinadas y varios miles heridas. Solamente en la trágica jornada de ayer, el ejército sionista asesinaba a 60 personas, entre ellos menores, otras 2.400 heridas. Mientras la comunidad internacional mirábamos hacia otro lado, también el día 30 de marzo, cuando los francotiradores del ejército israelí asesinaron a 15 personas, hirieron a más de 2.000. Y lo hemos seguido haciendo durante este mes y medio en el que el goteo de asesinatos ha sido constante. Hoy se cumplen 70 años del inicio de la limpieza étnica sobre la que se asienta el Estado de Israel, la Nakba, el desastre para los palestinos. Hoy se cumplen 70 años de la negación de los derechos del pueblo palestino, de los habitantes autóctonos de la tierra, su expulsión y la destrucción de su territorio y cultura. 70 años de vergüenza de la comunidad internacional impasible ante este crimen. También se cumplen 70 años de resistencia, de lucha y de dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer. Se cumplen también 70 años de solidaridad, hasta que llegue el día del retorno y de la justicia hasta la victoria. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva Palestina libre! ¡Palestina vencerá! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Palestina vencerá! 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 Bueno, pues lo que hemos dicho antes. Esta semana estaban enmarcados dos actos. El de la película que vamos a poner a continuación a las 7 aquí, en el Centro Cultural Madrato. Y luego, el viernes, vamos a presentar la campaña Rumbo a Gaza, que es la flotilla de la Libertad. Como sabéis, desde hace 10 años hay un bloqueo exagerado en Gaza. Entonces, a través de barcos que intentan llegar hasta Gaza, se intenta romper el bloqueo. Todos los barcos son, pues en aguas internacionales, son saqueados por la Armada Israelí, y los barcos son, eso, se los quedan ellos, los destrozan, y todo lo que hay dentro se lo quedan. Este año la flotilla vuelve a intentar llegar otra vez a Gaza. Este viernes, en la libre, tenemos a las 8 la presentación de la campaña. Viene una compañía que se llama Sandra, y vamos a presentar, pues eso, es decir, por qué la flotilla, y qué es lo que va a durar todo este tiempo que tenga. La flotilla va a parar en el puerto de Gijón, que va a pasar aquí por el Estado Español, y luego también por Cádiz, ya camino hacia Gaza. Entonces, bueno, pues también os invitamos a esos actos, que yo creo que es importante, sobre todo para no dejar que Palestina no existe, Palestina existe, y debemos, como todo, en la memoria tenerlo, y eso hasta conseguir otra vez que Palestina vuelva a tener su país, cosa que, como ya estáis viendo, cada vez se lo van arrebatando, van asesinando gente, es un genocidio, es lo mismo que hicieron los nazis con ellos, con los judíos, ellos están haciendo exactamente lo mismo ahora con el pueblo palestino, y eso debemos impedirlo. Debemos forzar a nuestros gobernantes, precisamente, a que esto se acabe, se condene. Hoy Sudáfrica ha roto relaciones con Israel, ha quitado la embajada que tenía en Israel, y eso es muy importante. Deberían hacerlo todos los países como forma de protesta. Si alguien quiere decir algunas palabras, el micro está abierto, así que, oye, esto lo podéis utilizar, aprovechar el momento. Como siempre, llevamos años y años luchando por esta misma cuestión, 70 años, yo creo que tenemos que seguir, no hay que desfallecer, a veces seremos más, a veces seremos menos, pero la causa palestina, yo creo que es una causa justa, y es una causa que no debemos abandonar. Bueno, me comentan, a las 8 ya sabéis que también pasaje seguro va a hacer una concentración delante del machichaco, precisamente porque llega un buque cargado, bueno, que viene a buscar armas, precisamente para la zona de Oriente Próximo, para las guerras que tienen allí montadas. Nosotros, ya lo siento, estaremos con la película, entonces, bueno, pues la gente que no pueda quedarse a la película, pues os invitamos a que sigáis hoy la ruta, ¿no?, del desastre, ¿no?, que es otro desastre, el que se llegue, el que se compren armas y se esté vendiendo de la forma que se está haciendo, ¿no? Si alguien de pasaje seguro quiere decir algo, pues aquí, el micro está abierto, adelante. Buenas tardes, sencillamente lo que acaba de decir Sergio, hoy a las 8, pasaje seguro organiza una concentración en el monumento machichaco, igual que se hizo la vez anterior, no recuerdo ahora qué día fue del mes pasado, porque el barco, el barco que se llama, ahora se ha ido el nombre, bueno, no sé cuánto es, está fondeado por el sardinero, mañana entrará en el puerto y esperan cargar 40 contenedores de explosivos, bombas, etcétera. Entonces, nuestra reclama también es para pedir al gobierno de Cantabria que ya en el Congreso aprobó el no permitir que barcos de estas características atraquen en nuestro puerto, puesto que cargar armas para países que no respetan los derechos humanos está prohibido por ley, sin embargo son leyes y como sabemos todos se las pasa. Entonces, bueno, pues os animamos a la concentración en el Machichaco a las 8. Comentaros que dentro de la campaña que llevamos haciendo desde el Comité de Soledad con los polos y de Interpolos hay una campaña que se ha ido presentando en ayuntamientos que son mociones para que se aprueben, ya tenemos aprobada en 7 ayuntamientos aquí de Cantabria donde se exige el boicot hacia Israel. Y que parece que no, pero no es ninguna tontería. Sí también deciros que una asociación que se llama CON, que es israelí, lo que está haciendo es denunciar a los ayuntamientos precisamente por hablar del boicot. Es decir, muy bueno, pues que sepáis que se están haciendo iniciativas en ese sentido para seguir presionando a Israel de una forma o de otra y que realmente, pues bueno, lo que estamos decidiendo, ¿no? Que el pueblo palestino sea libre, que tenga su tierra y que vuelva pues toda la gente que está refugiada. Estamos hablando de más de 6 millones, son 11 millones de palestinos los que viven dentro de Palestina son refugiados también porque tampoco pueden salir cuando ellos quieren y de eso ya sabéis que necesitan un papel, un visado por parte del gobierno de Israel para que puedan salir. Luego viven encerrados dentro de una jaula, ¿no? Y los que viven en Gaza que son cerca de 2 millones que llevan 10 años de bloqueo pues viven eso, en una jaula porque no les dejan absolutamente salir para nada, ¿eh? Y cada vez, es a menos decir, la uno calcula que para el 2020 sea imposible vivir en Gaza tal como está la situación de falta de agua, falta de electricidad, alimentos, todo. Si alguien tiene alguna pregunta la puedo hacer, si la puedo la responderé. Gracias. Bueno, pues comentaros que la concentración creo que está muy bien, La gente del pueblo cántabro está respondiendo a esta situación de genocidio que se está haciendo con el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Esta semana tenemos dos actos, uno que es la película Cinco cámaras rotas que vamos a proyectar ahora en el Centro Cultural Madrazo y el viernes vamos a presentar la flotilla de la libertad en la libre a las 8, donde, pues eso, se intenta llegar con barcos para romper el bloqueo que tiene Gaza desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, pues esas son las dos actividades que tenemos esta semana. La situación es muy complicada actualmente en Palestina, no desde ahora, desde hace ya mucho tiempo, y entonces yo creo que cada vez el genocidio es mayor. Hay una limpieza étnica en Palestina por parte del gobierno de Israel y la comunidad internacional yo creo que no está haciendo absolutamente nada. Todamente son meros hechos testimoniales como la ONU, pero nadie al final está haciendo un acto realmente de repulsa y de condena y sobre todo de romper relaciones con Israel porque esto llega a suceder en otro país que matan 52 personas y hay 2.000 personas heridas y se hubiera ya montado un pitote grandísimo, sobre todo si hubiera sido esto en Venezuela, en Cuba o cualquier otro país que ellos llaman países no amigos. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que con Israel se permite todo y eso es lo que no podemos ya permitir. ¿Se acuerdan o no? Muchas protestas, mucha represión, muchas víctimas mortales. Sí, sí. de las protestas ante el traslado de la embajada. Sí, sí, bueno, las consecuencias, esto es el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que eso es romper con todo el consenso que había desde el año 48 donde no se permitió que la embajada se trasladase a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se considera que eso es parte de Palestina y parte, en este caso, de Israel, pero que, en el caso de Estados Unidos, se está rompiendo con todo ese consenso igual que romper relaciones con Irán. Yo creo que lo que está generándose allí es una situación explosiva y que veremos cómo termina todo este tema, claro. Además, en la semana de lo que se llama la Al-Aqra, ¿no? Sí, bueno, se cumplen 70 años de cuando los palestinos fueron expulsados de su propio territorio por el gobierno de Israel. Entonces, bueno, pues ellos cada año siguen exigiendo el volver a sus casas, el volver a sus tierras que fueron todas arrebatadas por el gobierno israelí. Aparte, todos los asentamientos que se van haciendo constantemente en Palestina y que eso es robo de tierras por parte de un país ocupante. Muchas gracias. Venga, hasta luego a ti. Te presento, Nayati es palestino, ¿no? Yo soy palestino, sí. Vale. Me perdonáis un momentito, tenemos aquí un compañero palestino que va a decir unas palabras, se llama Nayati, y estaría bien poder escucharle antes de que pasemos luego a ver la película que os volvemos a invitar a que la veáis porque es muy interesante. en nombre de todos los palestinos, en el mío propio, pero yo... En representación de todos los palestinos, solamente os quiero dar las gracias porque no sabéis lo importante para nosotros que cada vez que haya una concentración, aunque haya cinco personas o diez personas, es suficiente para sentirnos acompañados. Muchas gracias solamente por el sentimiento que tenéis hacia nosotros. Gracias y espero encontraros en Palestina en el futuro no muy lejano. Seguramente lo haremos. ¡Viva Palestina Libre! Palestina vencerá 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 Bueno, pues os agradecemos a todos y a todas el haber venido a esta concentración. Me imagino que vamos a tener que hacer más de otra por la situación tan complicada como está y tan explosiva. Os invitamos ahora otra vez a que vengáis a ver esta película. Es muy interesante habla precisamente de lo que está ocurriendo en Palestina habla del intento de retorno a sus tierras y nada y también comentaros lo del viernes en La Libre que está ahí en la rampa de Sotileza a las ocho donde presentaremos la campaña La Flotea de la Libertad rumbo a Gaza Pues nada sin más gracias ¡Y viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Gaza nos duele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!